Ahí está el cariño grande para nuestro amigo Rolando, ahí está la gran cerveciada Ahí está toda la gente, salud, gracias por su presencia, gracias por el cariño Rolando les agradece de corazón Ahí nuestro amigo, buenas noches, buenas noches, buenas noches A ver el cantinero por favor, despache sin helar nada más, luego se cambia Para que se haga algo rápido y no se aglomere aquí a nuestro escenario de tres cuerpos Llegó Rubén, Rubéncito, claro que sí Vamos con más, a ver la colita que se haga por este lado A ver otros amigos, ordenadito por favor, pégese Ahora sí, ahí están los amigos y de esta manera se agradece a nuestro amigo A toda la gente linda por su presencia, el cariño que le tiene hacia Rolando Así que toda la gente linda, salud, salud Y la cola es inmensa, tres cuadras Por allá cito la colita, a ver, la cola es por acá, por este lado, buenas noches A mi tío René que está presente Y a toda la gran familia que hoy ha venido a bailar, a gozar Y a compartir esta noche con nuestro amigo Rolando por su onomástico Ahí está la cervecita, a ver si lo pone la cervecita más para allá Para que haya campito A ver este de acá me lo llevo por acá Por acá, a ver, listos Listos, ahora sí, vamos con más canciones Y esto suena, suena así Y lo mandamos a la barriga Somos Internacional Los Blitzes Del amor Así La cola Para que ponga esa cervecita para allá La cola Así Gózalo, bailador Los Blitzes Del amor ¡Eh! 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 ¡Salud! ¡Salud! Y las palmas ¡Arriba! Y los brazos ¡Arriba! Y las palmas ¡Arriba! Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas, también tú me engañabas a mí ¡Qué casualidad, también tú me engañabas a mí! Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salieras como otro ¡Qué casualidad, también tú me engañabas a mí! ¡Qué casualidad, también tú me engañabas a mí! ¡Qué casualidad, también tú me burlabas de mí! ¡Así, así! Palmas arriba, palmas, 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 palmas Y toda la gente brinando, la gente gozando Y eso, y eso, y eso Los Blitzes del amor ¡Eh! 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 Tú me engañaste, siempre mentiste y te burlaste Sin embargo, yo escondidas salía como otra Qué casualidad también yo te engañaba yo a ti Qué casualidad también yo me burlé de ti Tú me engañaste y siempre mentiste y te burlaste Sin embargo yo escondida salía como otra Qué casualidad también yo te engañaba yo a ti Qué casualidad también yo me burlé de ti Siento tu perfume en mi amanecer Cándida y serena, niña encantadora Quiero yo tenerte muy cerca de mí Para así amarte con sinceridad Así, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Quiero tenerte cerca de mí, quiero tenerte junto a mí y viviré solo para ti, por ti Quiero tenerte entre mis brazos, acariciar tu lindo cuerpo y viviré solo para ti, por ti Solo por ti, solo por ti Así, así Siento tu perfume en el amanecer, siento tu caricia Salud, 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 saludos, 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 saludos Quiero tenerte entre mis brazos, acariciar tu lindo cuerpo Y vivir solo para ti, por ti, solo por ti Así, huyale, los liches del amor No juegues con el amor, no juegues con el juego, juego, juego Así, así A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha Bózalo, báilalo, bózalo Y salú, 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 como dice No juegues con el amor, no juegues Porque solo es perder y perder Nunca juegues con los sentimientos Porque solo es perder y perder Jugar con el amor es jugar con fuego Así Sería fatal Jugar con el amor es jugar con fuego Por tu vida te quemará Así Salú, salú Vete con la cervecita Arriba la cervecita, rosa, levántalo Y aquí, pa' ya Y aquí, pa' ya Así, así, así Y bueno, vete arriba Salta dos, salta dos Arriba, salta dos Salta dos, salta dos No juegues con el amor, no juegues Porque solo es perder y perder Nunca juegues con los sentimientos Porque solo es perder y perder Jugar con el amor es jugar con fuego Sería fatal Jugar con el amor es jugar con fuego Porque un día te quemará Así, así ¡Veas! ¡Que lo dicen los liches del amor! ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba la cervecita! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y las palmas! ¡Arriba! ¡Y los brazos! ¡Arriba! ¡Y cantamos, chicos! ¡Cantamos, cantamos! Eres tú Todo lo que he soñado Eres tú Mi aire para vivir Eres tú Encanto, mujer hermosa Razón, aliento Que tengo para vivir Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo tú Me brindas felicidad Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí Te llevo dentro de mí Así Eso, eso, eso La gran cerveciana Gózalo, bailalo Él, 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 él Así, así Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo tú Me brindas felicidad Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí Así Eso Cinturita Cinturita Caderita Cinturita Caderita Cinturita Caderita Así, así Y con los que te gozan Los que te bailan Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Y las palmas Arriba Y los brazos Arriba Eres tú Todo lo que he soñado Eres tú Mi aire para vivir Eres tú Encanto, mujer hermosa Razón, aliento Que tengo para vivir Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo tú Me brindas felicidad Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí Así Y las palmas Y el público Sigue llegando Sigue llegando Salud, salud Al fondo del sitio Toda la gente Viene el culo Goza, lo, pa'lmelo Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo tú Me brindas felicidad Solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí Así Los lince del amor La hora de la cena Ay, ay, ay Ya vieron las chelas Ya vieron las cervecitas Ya vieron las chelas Ya vieron las chelas Ya vieron las chelas